La Cunha está ahí en el lugar para ahí, ahí se llega totalmente. La Cunha está ahí en el lugar para allá. La ciudad de México Gracias por ver el video Por favor, hay unas marcas que están ahí, una X Si nos podemos poner allá para respetar el distanciamiento social, por favor, gracias Y para los medios que nos acompañan, bienvenidos, gracias Se pueden poner acá al frente, junto a la cámara Solo por favor, si nos podemos poner en cada X que están allá Y los medios de comunicación acá, enfrente Acompáñennos aquí enfrente de todos, por favor Pasen adelante A las personas que nos acompañan, si nos podemos poner adelante, enfrente, en las X Mantegamos ahí en el distanciamiento Muy buenas, muy buenos días alcalde Buenos días amigos de la municipalidad Buenos días desarrolladores de este sector Estamos en un nuevo cantón de exposición Que ustedes están construyendo de la mano con la municipalidad Y que esto representa Alcalde, una Una respuesta al guatemalteco de no rendición Ante los problemas Y realmente Pues se Se fisonomiza realmente lo que se puede hacer Si hay voluntad Esto se siguió trabajando durante la pandemia Manteniendo todas las Todas las Regulaciones y medidas Y realmente Hoy se está entregando a la ciudad Un espacio nuevo Y en este momento de reapertura del país y de la ciudad Pues Creo que Que esto es como icónico para lo que Lo que representa esta reapertura Entonces alcalde No sé si usted quiera Dirigirse a A la gente Muy bien, muy buenos días Que las tengan todos Y por supuesto que El estar aquí El sentir este ambiente Y el sentir a la ciudad En su máxima expresión en este momento Pues Es poder decir Que el que cree se esfuerza Que el que se esfuerza se compromete Y quien se compromete cumple Cumplir Tiene que ver Desde Usar la mascarilla Guardar el distanciamiento social Lavarse las manos Usar el gel Pero también cumplir Tiene que ver En Cuidar A la familia La salud Y la vida Y para cuidar a la familia La salud Y la vida También tenemos que cuidar el empleo Tenemos que cuidar la confianza En seguir invirtiendo en nuestra ciudad Y en nuestro país Tenemos que cuidar El que proyectos de desarrollo Como estos Sigan adelante Para que generen empleo Porque hoy Igual que la salud Nos importa Y estamos trabajando Incansablemente Con los centros De bienestar respiratorio Trabajando al lado De las comunidades Llevando la atención médica Próxima y cercana A los barrios Llevando también Las medicinas Atendiendo a través De un call center Preocupados Por la salud Y la vida De nuestros vecinos También Está la salud Del presupuesto Del hogar De las personas Y de sus familias El empleo Es algo En donde tenemos que Hacer causa común En donde tenemos que poner Esfuerzos Porque Vienen tiempos Difíciles Y esos tiempos Difíciles Tienen que Tener un plan Y un proyecto Para poder Rescatar Esa ocupación Y rescatar Eso que tanto Necesitamos Todos Que es la confianza En la inversión En el país Y hoy Poder estar aquí Ver siete edificios En construcción Estos dos edificios Que han sido Verdaderamente emblemáticos En el sector Aquí En el cantón Exposición Pues decirles Que nos enorgullece Ver a una ciudad Que pese a los desafíos A los retos Sigue creciendo Y donde hay empresarios Que se Comprometen Con su ciudad Y con su país Aquí No solo estamos hablando De construcción No solo estamos hablando De poder entregarle A la ciudad Espacios renovados Estamos hablando Del nuevo urbanismo Estamos hablando De la nueva esencia De lo que somos Y de lo que queremos ser En una zona emblemática Aquí Nacen Los primeros esfuerzos Y brotes De la bicicleta Y de cómo Se puede vivir Distinto Cómo se puede Apegar El lugar Donde Habitamos Al lugar A donde sentimos La experiencia De vivir Y de estar En un espacio Donde nos identificamos Aquí hoy Al lado de recibir También Mil metros cuadrados De espacio público Un parque Que no existía antes Que hoy lo vemos Y que le devuelve A la ciudad Espacios peatonales Espacios de convivencia Convivencia pacífica Convivencia en armonía Y en armonía No solo con las personas Sino que con el medio ambiente Con el urbanismo Y especialmente Con la ciudad Y además Hoy Venimos A caminar El cantón Exposición Para poder decir Que aquí Vamos a empezar Un proyecto piloto Que se llama La zona bici Una zona De un kilómetro cuadrado De extensión Donde van a haber Cerca de 16 A 18 corredores Donde las bicicletas Tendrán una alta prioridad Donde vamos a señalizar Horizontal Y verticalmente Para que los Ciclistas Puedan Pedalear No solo Tranquilamente Sino que de manera segura Y donde los autos Y los peatones Puedan ver Que también aquí Hay un movimiento Que se está extendiendo Al resto de la ciudad Para que la bicicleta Sea un medio alternativo Importante De movilidad Y con esto Decirles Es que venimos Con planes Proyectos Un movimiento De la estación Del transmetro Para que esté más cercana Más próxima Poder atender A más personas Centro cívico También 40 kilómetros De ciclovías En los próximos 8 a 10 meses Y un esfuerzo Importante De seguir haciendo Causa común Con quienes creen Quienes invierten Quienes confían En la ciudad Y al mismo tiempo Poder dar una demostración De que se puede trabajar Al lado de cuidar Se puede invertir Al lado de aliviar Y se puede también Tener confianza En lo que se hace Para que podamos demostrar Lo que estamos viendo El día de hoy Sintiendo aquí De que juntos Logramos más Muchísimas gracias Y felicitaciones Este es un extraordinario Trabajo De muchas personas Felicidades Pancho Daniel Fernández Muy buenos días a todos En nombre De los dos proyectos Aquí Expo 1 Y cubo Queremos darles La bienvenida El primer día Que estamos a tener Ya abierta Esta plaza Que con mucho cariño Puedo desarrollar Para el uso Y goce De todos los vecinos Del sector Esperamos que La encuentren Agradable Aquí Le comentaba Señor alcalde Que hicimos Un esfuerzo enorme Por conservar Este Muchoso árbol Que también le da Un carácter verde Y negro Así que Le agradecemos Al señor alcalde Que nos haya acompañado En esta Inhauración sencilla Y esperamos Que todos Lo disfruten Muchas gracias Nos vamos a tomarnos Una foto Oficial Por favor A las personas Que están ahí presentes Si nos podemos Deshacer un poquito más Por favor Aquí Ahí está Para acá Como ven Ahí por favor Hagamos un zig zag Si Un zig zag Hagamos un zig zag Ahí por favor Eso Un poquito más para acá Y Un poquito más para acá Para que salga Sí Quienes estamos acá Presentes El día de hoy Y también para un artista Que nos está acompañando Acá El maestro William Orgo Que está acá Un excelente Guitarrista Cuatemalteco Aquí vamos a escuchar Sus melodías Un aplauso Para el maestro William Amén 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 Amén